¡Suscríbete al canal! Está bien, lo podemos hacer llegar por un Uber, si querés, a Paraná, no hay problema. Me cruzo el charco, no hay problema. ¿Qué hay para decir de este debate? Por lo menos aquí en Santa Fe todavía es un debate, aunque como dije, está claro y no es ningún secreto que ya están operativas estas plataformas. ¿Qué pasa en Paraná? Bueno, creo que un poco me diste en pie en la intro, es una realidad, es un hecho, no podemos tapar el sol con las manos, de que no solamente en Paraná, en Santa Fe, sino en muchas ciudades del país, este tipo de plataformas. Hablamos de Uber, ¿no? Porque tal vez es la que más se ha expandido, pero estas plataformas que podemos sumar a Cabify, a Didi o a otras que pueden estar funcionando no solamente en Argentina, sino a nivel global, van desembarcando. Y obviamente como no podemos bloquearla, sino entendemos que además es un medio de trabajo de nuestros vecinos y que además muchos vecinos las eligen para poder moverse en la ciudad, nosotros por lo menos como concejales y en el municipio tenemos la obligación de darle un marco normativo, ¿no? Y yo siempre digo, no estamos hablando de si es ilegal o no ilegal la actividad, sí decimos que es una actividad privada, pero de interés público, y en ese interés público nosotros tenemos la obligación de darle un marco normativo. Nosotros en el mes de marzo, bueno, Uber, en mi caso particular, se marcó a fines de 2020, a principios de 2021 en Paraná, no sé el caso concreto de la ciudad de Santa Fe, y en ese momento la gestión municipal optó por establecer que era una actividad que no estaba legislada a nivel local y por tanto quienes eran choferes de esta plataforma estaban sujetos a las actas de infracción correspondientes, incluso de la retención de estos vehículos, y el municipio dijo que iba a estar trabajando en un marco normativo para poder encuadrarlos. Bueno, eso no pasó, hubo un cambio de gestión a finales de 2023 y nos pareció oportuno a los, por lo menos los concejales de la oposición de Juntos por el Cambio, presentar en marzo un proyecto o una iniciativa que buscaba dar un marco normativo. Luego de varios meses de... Sí, no, Maximiliano, estaba viendo los requisitos que piden, justamente a partir de la nueva normativa. Ser propietario de vehículo que solicita el permiso, presentar copia del título y cédula del vehículo, tener una antigüedad máxima de 10 años. ¿Cómo se puede tener una antigüedad máxima de 10 años? No, la antigüedad máxima del vehículo es 10 años. O sea, no se puede... El límite de antigüedad es 10 años. Paraná tiene una particularidad que, por ordenanza, nosotros estamos atados a lo que establezca la Agencia Nacional Vial, y en ese caso en particular, como tenemos un vínculo pleno en lo que establezca la Agencia, para este tipo de transporte, taxis, remises y, bueno, ahora plataformas, nosotros, de punto de vista de normativo, no podemos legislar para permitir que vehículos de más de 10 años de antigüedad puedan realizar esa actividad. Lo que hicimos, porque entendemos, obviamente, que en este contexto económico que estamos atravesando, y además que la plataforma permite hasta 20 años de antigüedad, por lo menos en el caso de Paraná, lo que hicimos es añadir una cláusula transitoria en esta ordenanza para que quienes hoy están funcionando dentro del marco de la plataforma y tengan hasta 15 años de antigüedad, puedan hasta fin de este año poder solicitar ser choferes, ¿no?, dentro de las aprobaciones del municipio y poder adecuarse a eso. No, no logramos los consensos para poder extendernos hasta 20 años tal cual lo hace hoy la plataforma e incluso en los trabajos en comisión que tuvimos en el Consejo Liberante de la Comisión de Legislación y Movilidad Urbana. Nosotros hicimos parte a todas las fuerzas políticas, pero además a taxistas, a remiseros y a choferes autoconvocados de la plataforma de Uber y entre todos te diría que logramos este consenso del texto final que nosotros hace unos días terminamos a aprobar de forma unánime en la ciudad. Me corregirás vos si estoy equivocado, pero habitualmente cuando no tenés un sindicato de taxistas muy fuerte o de remiseros muy fuerte, aparece Uber, porque en los lugares donde se hace fuerte el taxista o el remisero no hay Uber. ¿Cómo lograron eso? ¿Cuál fue el diálogo que tuvieron con los taxistas y los remiseros? Bueno, no sé la realidad concreta de Santa Fe, cómo está ese sindicato que vos nombrás. Entiendo que la ciudad de Buenos Aires debe tener un peso importante y por eso siempre ha habido estos bloqueos o estas movilizaciones. No es el caso de la ciudad de Parná, pero nosotros en esta visión todavía de ser una ciudad chica, te diría, y de conocernos todos, optamos por invitarlos y que sean parte de todas las comisiones y recepcionamos de ellos obviamente las críticas, su mirada, sus preocupaciones y tratamos que este texto normativo de alguna manera las englobe. Fuimos francos con ellos siempre. Ellos tienen claro que hay una revolución digital que no solamente atraviesa la cuestión del transporte, sino también cómo nosotros hoy adquirimos nuestros alimentos, nuestras bebidas, cómo sacamos una habitación en un departamento o un hotel cuando viajamos. O sea, esta situación de revolución digital que por ejemplo los hoteleros hoy están de alguna manera intentando que Airbnb o esta forma de poder contratar hospedajes no lo lleve puesto con otro esquema de costos totalmente distinto. Bueno, tal cual sufren taxistas y remisas. Nosotros quedamos comprometidos con ellos. Primero recepcionar todas las miradas y preocupaciones que tienen con respecto a esto, pero además de actualizar la normativa que ellos tienen. En el caso de Parná, la ordenanza que regula los taxis es del año 91 y la de los remises del año 94. O sea, pasaron 30 años. El contexto económico y social es distinto. Hay muchos artículos de esas ordenanzas que han quedado totalmente vetustos y de otra época y nos comprometimos a trabajar y que sean parte de una actualización. Incluso le adelantamos a la intendente Rosario Romero y a las distintas fuerzas políticas que desde Juntos por el Cambio nosotros queremos trabajar en una regulación de la tarifa de los taxis. En el caso de Parná, el valor de la bajada de bandera es establecida por el municipio vía un decreto o una ordenanza del Consejo Liberante tal cual sucede con la tarifa del boleto del colectivo. Tenemos la mirada de igualar y por eso en este esquema de requisitos teníamos dos opciones. Una de regulación total que entendíamos que eso no había desde el municipio un acuerdo a llegar a esto y si no, poner ciertos requisitos e igualarlo con taxis y remises. Por eso hoy todos tienen la antigüedad máxima de 10 años hoy los tres esquemas tienen que tener un carnet profesional habilitante tienen que tener seguro para las personas transportadas tienen que anualmente ir al municipio por las verificaciones vehiculares correspondientes es decir, optamos por igualar. Obviamente lo que estamos pidiendo es que todo este proceso sea digital la carga del carnet de conducir de la tarjeta verde, de los seguros del impuesto provincial automotor al día bueno, entendemos... Ahora, Maximiliano ¿cuántos pensás vos que puede llegar a ser? ¿Cuántos autos que flota puede llegar a tener Uber en Paraná? Mirá, por lo que nos comentan los choferes autoconvocados de plataforma hay unos 300, 350 que son exclusivos de Uber o sea, es decir, no son de taxis ni remises pero cuando taxis y remises dan de alta la plataforma para poder trabajar en estos tiempos muertos es decir, cuando el remis tiene que retornar a su base cuando el taxi tiene que retornar a su parada dispuesta por el municipio en las principales plazas la salida de los bancos la salida de las escuelas dan de alta la aplicación de Uber para ocupar esos tiempos muertos ahí casi triplicamos la cantidad de vehículos que están usando la plataforma O sea, por Uber entran 350 fijos y el resto, digamos, puede ser aleatorio de acuerdo a la disponibilidad horaria que tengan los choferes de otras... Hablamos de 800, 900 autos entre taxis, remises y exclusivo de la plataforma trabajando en un mismo día ¿Y están trabajando bien en términos de servicio? ¿Cuáles son las... Cuando ustedes empiezan a conversar con cada uno de los choferes ¿Cuál es el trato que tienen diario ellos en cuanto al servicio? ¿Cómo les cambia la vida? Sí, tenemos distintas realidades Nosotros buscamos legislar para aquellas personas que tienen su vehículo particular lo suben a la plataforma y están 8, 10, 12 horas trabajando de eso tal cual hacen los taxis y los remises Entendemos también que hay múltiples situaciones desde que tiene su trabajo fijo en el sector público o sector privado y tiene 2 horas, 3 horas libre por la tarde o en algún momento y también decide para juntar el mango extra darse de alta la aplicación y trabajar Entendemos que para esa persona tal vez sacarle carnet profesional pedir el seguro para personas transportadas ir una vez al año en el municipio hacer el control vehicular va a terminar de ser un poco engorroso pero nosotros tenemos que encontrar un punto de equilibrio en cuanto a qué es lo que estamos legislando y para quién O sea, perdóname Maxi pero para tener mayor claridad sobre esto ¿Cuánto cuesta hoy tener una como le dicen vulgarmente una chapa de taxi o de remis? ¿Cuánto cuesta? No, mirá el canon mensual en el caso de Paraná son a hoy porque se va actualizando de acuerdo a índice establecido por la ordenanza tributaria son 6.000 pesos mensuales Bueno, pero a ver yo quiero poner un taxi a ver, ¿cómo era? ¿Hasta ahora? ¿Qué requisitos económicos? Eso es algo que tenemos que modificar hasta hoy las licencias de taxis eran limitadas es decir tal cual por ejemplo pasa en el colegio de escribano vos tenés una cantidad de permisos de taxis establecidos por el municipio y no pueden ingresar más eso es algo que nosotros queremos cambiar no queremos ni topiar la cantidad de taxis ni topiar la cantidad de remises ni topiar la cantidad de vehículos en plataforma exactamente entendemos que a mayor cantidad de oferta de estos vehículos claramente la gente va a terminar eligiendo lo que estén en mejores condiciones y eso nos va a llevar a que lo que estén circulando sea lo que realmente tiene mejores condiciones de higiene de seguridad y demás entendemos que no hay que topiar porque además vos sos un taxista hoy trabajaste 10 años 15 años querés cambiar de laburo o querés vender tu licencia tenés que pedir un permiso al municipio municipio te tienen que autorizar o sea es un esquema muy rígido claramente hoy eso no está fuera de contexto lo mismo pasa con las remiseras vos para poder tener una remisera tenés que habilitarla por el municipio y el municipio te dice hasta qué cantidad de vehículos de remis vos podés tener para poder trabajar supongo Maximiliano supongo que esto tiene que ver con el concepto de servicio público estás brindando un servicio público que en este caso es el transporte supongo que tiene que ver con eso la rigidez de la norma exacto sí sí pero vos fijate una cosa el taxi nace hace 30 años atrás en Paraná por lo menos como parte del sistema de transporte público como bien decías como los colectivos por eso ellos son los únicos que podían realizar la oferta pública ¿qué llamamos con oferta pública? los que vos te los encontrás en las paradas establecidas por el municipio y son los únicos que te podrían levantar en la calle al cliente o sea es decir el remis que viene 3 años después su ordenanza no puede si bien hoy sucede de hecho no puede levantar pasajeros en la calle exacto claro no puede tiene que retornar a base recibir ahí el pedido pero claramente cuando nosotros al remis le pusimos la oblea en la puerta le permitimos que pongan la marca de la remisera tanto en la luneta como en el parabrisas indirectamente le permitimos que hagan oferta pública porque uno reconoce en la calle cuál es el vehículo de un remis y lo ve necesita un vehículo lo para bueno incluso los taxistas nos dijeron nosotros no tenemos problema con la plataforma pero si nosotros seguimos siendo parte del sistema de transporte público y somos los únicos permitidos a hacer la oferta pública por favor denos más parada y permitan que seamos los únicos y controlen que seamos los únicos que tomen por eso también a diferencia de lo que pasa entiendo en por ejemplo Europa donde las plataformas tienen sus vehículos identificados con su marca es decir pasa un vehículo que está ploteado entero y dice Uber los taxistas nos pidieron que eso en Barrana no suceda que solamente le pidamos un pequeño código QR para las inspecciones pero que no de alguna manera ejerzan esa oferta pública porque si no claramente compite contra ellos y de nuevo nace como el sistema de transporte público el taxi yo creo hoy que es un transporte privado de interés público pero creo que tenemos que ir nuestra mirada es ir a una unificación total para que tanto quien quiera trabajar lo pueda hacer de taxi de remis o de plataforma y que los vecinos de Paraná elijan si se quieren mover en un taxi en un remis o en una plataforma Maxi cuando vos me hablás de Ciudad Chica la última pregunta que te hago en extensión territorial ¿cuántas cuadras por cuántas cuadras estamos hablando de la ciudad de Paraná? como para tener en cuenta de que llevarlo digamos a todas las localidades que nos están viendo ¿no? o sea el trabajo de complementariedad entre el subsistema de transporte público de pasajeros o sea el colectivo y el resto de los subsistemas o sea a ver hoy esta oferta que se da con Uber ¿le va a sacar boletos por ejemplo al subsistema de pasajeros de transporte de pasajeros? ¿al transporte público de colectivos? sí lo que está sucediendo es que el sistema de transporte público está en crisis te herida en todas las ciudades más menos por eso te digo habitualmente siempre era un complemento pero lo más importante la torta más importante se manejaba por los colectivos ahora ¿cómo pensás que el Uber se puede implementar puede insertarse dentro del mercado? porque esto es un mercado es una torta de consumo la guita se va para el colectivo para el remis para el taxi y ahora para el Uber ¿cómo pensás que va a afectar este sistema? por supuesto mirá nosotros desde que arrancó la crisis en transporte público vemos mes a mes cómo baja la cantidad de cortes de boletos eso obviamente por aplicación sube uno lo puede identificar eso claramente es cuando la gente entiende que no hay una regularidad en la frecuencia de los colectivos que los paros son frecuentes y empieza a buscar alternativas en caso de Paraná surgió la alternativa de moverse en vehículo entre tres o cuatro personas vecinos que se agrupan para poder trasladarse sobre todo los que vienen de la zona de la zona sur de la ciudad y después una problemática que hoy la tenemos o una situación te diría que compete directamente con el transporte público es el Uber Moto el Uber Moto por el valor de la tarifa que hoy tiene y depende de lo que el vecino quiera recorrer está compitiendo directamente con el valor de la tarifa del transporte público pongámosle un número mil pesos esos mil pesos del valor del colectivo del último decreto que sacó la intendenta Rosario Romero cercano a mil pesos creo que en el 980 compite digo el Uber Moto compite directamente con eso en particular y eso impacta porque en el sistema de transporte público tal cual hoy está dispuesto mientras menos usuarios tengas menos van a dar los números para las empresas y más complicado va a ser cantidad colectiva frecuencias y recaudación lo cual es un círculo vicioso del cual no podemos salir y para que en extensión para que se haga una idea Paraná tiene un poquito más pero por lo menos la mitad de habitantes que la ciudad de Santa Fe y la mitad también te diría en extensión si tenemos tres municipios que están pegados que casi no ves la diferencia de límites porque bueno así el mapa de la ciudad se ha hecho así Colonia Avellaneda Oro Verde y San Benito te diría que son parte del Gran Paraná del área metropolitana y que a nosotros tenemos que hacer resolverlo el tema del transporte público por un lado porque Paraná define tarifa y demás pero los colectivos también salen y recorren esos municipios esquemas de subsidios con esos y además esto que decíamos la integración con el resto de la movilidad nosotros por lo menos en el caso de plataformas Uber no podemos legilar para Oro Verde San Benito y Colonia Avellaneda nosotros por jurisdicción y competencia únicamente pueden ser concejales de la ciudad de Paraná Maxi muchas gracias por tu tiempo muy amable ha sido muy claro